Estamos charlando acá. Estamos charlando, ya habíamos empezado el pase ya. Nosotros seguimos. ¿Cómo le va? ¿Qué decís Johnny? ¿Cómo anda? Qué interesante, dos cosas, ¿no? Quiero que charlemos sobre tu editorial. Sí. Después en un rato vamos a, creo que aparte hemos coincidido conceptualmente con matices. Pero qué bueno lo de Pergolini, me encantó. Qué bueno, ¿no? Qué bien. Me encantó. Porque yo lo hice que opinen sobre lo de Casero, estaba con ganas de opinar. Sí. Y llegamos al mismo diagnóstico. Él decía, bueno, pero nadie se acuerda de lo que decía antes, pero es un basta colectivo muy fuerte. Sí. Es un basta... Nadie puede ignorar el síntoma. Eso no lo podés desconocer. No, 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 no. Era el periodismo y se hizo cargo él también. Era el oficialismo, era la oposición, era todos, era todos. Vos sabés que hoy en la radio, a mí me gustó mucho el cierre, te lo había dicho, dice, ¿alguien se acordaba de lo que estaba diciendo Casero antes? Y no, la verdad que no. Entonces, el antes del basta que era. Y bueno, lo que, déjame aclarar que, porque no hablé, yo no dije nada. No hablaste del tema. No hablé del tema. Lo último que haríamos es, o que haría yo, es burlarme de ninguna manera. ¿Vos te acordás que lo tuvimos a Alfredo acá, en esta misma mesa, vos y yo, dos semanas antes? Sí, sí, sí. Fue muy divertido, fue muy entretenido. Yo le contaba, porque con él lo único que hablé fue con Ernesto Tenenbaum, que me entrevistó el lunes, creo. Y le decía, Alfredo tiene esos registros de gran actor cómico, que puede pasar de la comicidad al drama, y de lo humorístico a lo serio, en un santiamén. Y es brillante. Exactamente. Porque tiene una profundidad. Por eso, entonces hay que seguirlo. Vos y yo, cuando lo entrevistamos la otra vez, en algún momento, como hay un sarcasmo, hay una ironía, te sonreís. Yo cuando estaba ocurriendo eso, me sonreía hasta que llegó el golpe en la mesa. Porque evidentemente, y creo que a Luis le pasó lo mismo, digamos, se va de manos en un minuto. Ahí sí, se calentó con lo de Luis, pero me parece que era un hartazgo previo. Exactamente. Pero, dicho todo esto, después del basta, ¿qué? Que eso sería mi pregunta operativa. Ah, porque, claro, pero con el niña decía, antes del basta, ¿qué? ¿Alguien se acuerda que era antes del basta? Y vos decís, y después del basta, ¿qué? Claro. No, tampoco. Ahí me parece que... Yo te puedo diagnosticar el basta. No, vos hiciste... El después no sé. Vos hiciste un diagnóstico magnífico, aparte contundente, como siempre, porque si a la señora esa que pusiste, que... ¿Viste? Admirable, admirable. Es impresionante. Esa mujer, 68 años. Quiero ser piquetera. Quiero ser piquetera. Quiero ser piquetera. Sigo laburando porque si no, voy a cobrar menos de 50 lucas. A mí lo que me impresionó fue Nacho, de Hacerlo, Nacho Otero. Termina... Gran nota de Nacho, ¿eh? Gran nota. Gran nota. Gracias por escucharme, le dice. Exacto. Gracias por escucharme. Pero esto tenemos que escuchar. Exacto. Hablamos, nosotros hablamos. Y no escuchamos. Eso es lo de Casero. Che, ustedes dejen de hablar tanto y de hablar de Cristina y del Círculo Rojo. Ahí está. Y escúchenos un poquito. Mirá, en lo de Cristina, porque aparte la olla de presión, porque te voy a decir algo, Casero también estaba, yo estaba haciendo la editorial y algo que nos pasó a nosotros dos, él no quiere que se hable más de Cristina. ¿Te acuerdas? Basta de hablar de la... Sí, sí. Y justo yo había hecho una editorial, la reina está desnuda. Ahora, fíjate lo que había pasado ese día, Johnny. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que de Cristina tenemos que hablar. Bueno, pero por eso, ¿sabés cuál es mi editorial? ¿De qué hablamos? Esa va a ser mi editorial en un rato. ¿De qué hablamos? A la tarde, yo estaba haciendo hora 17, y de golpe todos sabíamos que iba el acto en el Chaco. Cuando comenzó el acto, yo, yo, Pablo Rossi, acá, conductor, nada, acá hay un sistema, está la mesa de noticias, está Esteban Talpón, está Juan Cruz. Bueno, acá hay una decisión colectiva de, che, hay tal cosa que hay que cubrirla. Empezó el acto, yo iba, estábamos haciendo la previa, comentábamos, pero no había una transmisión en directo del acto. Comenzó el acto, y comenzó, bueno, volvamos. No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Porque todos los canales de noticias estaban enfocando a Cristina Fernández de Kirchner. Y la obra entera. Entero, estábamos haciendo una cadena nacional de facto. Nadie nos obligaba, y estábamos haciendo una cadena nacional de facto. Yo creo que ahí empieza la olla a presión. Y no podíamos volver, y yo le voy a decir algo, mírame, a vos te lo voy a decir, no voy a golpear la mesa. Uy, justo estoy en el lugar. No, no, golpeo la mesa propia. Yo le digo al televidente de La Nación Más, ¿saben qué pasaba a las cinco y media de la tarde? Media hora transcurrió. La Nación Más tenía el rating más alto de todos los canales de noticias. Mira. Los que elegían ver a Cristina Fernández de Kirchner, elegían La Nación Más. Mira. Y después, y después, hay como un contradiscurso que te dicen, no hablen más de ella. Claro, pero la quieren ver. Entonces, es el huevo o la gallina. La pregunta operativa es, ¿cómo hacemos los periodistas? Yo entiendo, siempre con el oído en la gente. Sí. Pero cuando trabajamos con la materia de la política, ¿qué hacemos? Si esa es la materia y si ella, por ejemplo, y otros, tienen la centralidad. Yo no creo que el pedido sea, no hablen más de ella. Yo creo que es, hablen de ella, hablen de Cristina, hablen de lo que significa, de su conflicto con Alberto, pero no se olviden de los problemas de la gente. Bien. Porque el error que cometemos es caer en la trampa, yo lo vivo diciendo y con vos, que ellos nos quieren meter en su trampa. La trampa es, hoy Máximo le pegó a Guzmán y dijo qué clarín era, y vieron qué terrible, y eso más acordar, y dejamos hablar de la inflación, dejamos hablar del Consejo de la Magistratura, dejamos hablar de los, y del metro cuadrado de la gente, de la pobreza, de la inseguridad. Sí. Yo creo que, de todas maneras, hacemos un esfuerzo. Digo, esto es, hacemos el mayor esfuerzo, yo te escucho en la radio, vos sabés que a la mañana, uno, poner la sintonía ahí, de traducir además, porque uno tiene que traducir una inmensa hipocresía. Hoy lo charlaba con Florencia Donovan. Tienes que derribar las operaciones que hacen ellos. Derribar las operaciones, tratar de ver detrás del humo que hay, todo es un humo. Bueno, no me quiero adelantar a la editorial, pero ¿sabés qué te quiero hacer escuchar? Porque me pareció muy valioso, entre tu editorial, lo que dijo Mario Pergolini, esta mañana le pregunté a Santiago Kovadlof. Charlé con Santiago, que a esta hora está presentando su libro. Un abrazo. En la Feria del Libro. Che, ¿qué pasa con el hartazgo y la bronca, Santiago? ¿Qué pensás de eso? ¿Podemos escucharlo? Yo creo que esta reacción fuertemente desencantada ante la pobreza de los resultados ofrecidos tanto por el populismo como por la democracia. Este desencanto exagera en su caracterización, porque si lo que se propone es aniquilar la política para refundar la convivencia, se está poniendo de manifiesto una ignorancia muy honda acerca de cómo pueden alcanzar los hombres los acuerdos primordiales para poder vivir mejor. Yo creo que el desencanto se justifica por los fracasos en que ha incurrido nuestra sociedad para resolver sus problemas básicos. Pero no se justifica si se piensa que la mejor manera de ir más allá del fracaso es quemar la casa donde vive la sociedad y la política. Esa frase. No hay que quemar la casa. Totalmente. Ya tuvimos un momento, vos eras bien jovencito, yo era un poco más joven, pero ya adulto y grandote, cuando sonaban las cacerolas. Que se vayan todos. El que se vayan todos. Tal cual. Y 2002. Viste que eso fue un fracaso, porque fue una gran catarsis. Y no se fue nadie. Y no se fue nadie. No se fue nadie, se quedaron todos. Con lo cual, tenemos una gran obligación, interpretar el basta, interpretarlo y hacernos cargo, como decís vos. No es que se vayan todos tampoco la consigna. La gente lo que está pidiendo es gobiernen bien. Estos que están ya chocaron. Es el peor gobierno de todos, por lo menos para mí, de la democracia. Nunca se vio un gobierno tan inepto, tan nefasto. En datos, ¿no? 153% de inflación en 29 meses, Alberto. La chocaron. Ahora, no es que se vayan todos. Es que venga gente de la que está la mejor, bien preparada, técnica, que no grite, que no haga papelones, que no haga internismo barato. Hay una aceleración de los tiempos. Mirá, voy a tener una mesa fantástica. Está Florencia Arieto, está Jorge Forí, está Miguel Boggiano, está Luca Romero. Voy a girar sobre esto, ¿no? Porque todos tenemos que poner un poquito el oído. Vamos a hablar de Alberto, vamos a hablar de las mafias, de las mafias que aprietan a jueces, que creo que esos son los temas, porque hay esta Florencia que junto con un grupo de abogados, de políticos que dijeron, vamos a defender a la gente que denuncia a las mafias, a una empresa que es bloqueada por Moyano y sus amigos. Bueno, ahora me hizo acordar a una frase que leí, los dioses ya habían muerto, Cristo no había nacido. Hubo un tiempo en que el hombre estuvo solo. Este gobierno ha fracasado, la oposición tiene que gobernar a partir de 2023. Todo lo que nos queda de aquí en más es un inmenso vacío. Yo me sorprendí, yo te escuchaba hoy, no había visto la encuesta de Taquión. Tremenda eso. 8 de cada 10. ¿Podemos mostrar la placa? El 83% creo que era el número, cree que el futuro va a ser peor que el presente. Eso es dramático. Lo dicen las encuestas de Poliarquía, lo dicen las encuestas de Luca Romero en Sinopsis. Todo, todo. Mirá, acá la tengo. El 36% preocupación, el 28% incertidumbre, el 9% desconfianza, el 9% miedo y solo un 11% esperanza, un 5% confianza y un 0,4% seguridad. O sea, eso te da el 82, 83% todo negativo. Todo negativo. Yo creo que en el fondo, para salir del basta y avanzar, decir, che, bueno, listo, ok, escuchamos, escuchamos. Ahora qué? Ahora qué es cómo? Cómo? Cómo van a gobernar? Cómo van a reformar el Estado? Cómo van a alivianar a la gente los impuestos? Cómo le van a garantizar un futuro a los chicos? Lo que vos planteaste en el editorial sobre la educación. Pero yo no lo planteé. Lo del ministro de Educación yo no lo había visto. No lo había visto. El ministro de Educación dice, sí, bueno, ¿sabes qué? Hay chicos de tercer grado que no leen ni estudios, que no leen ni nada. Viste que están fuera. Estaba haciendo un diagnóstico sobre la pandemia y la cuarentena. No saben leer ni escribir tercer grado en la feria de libros, sí, tranquilo. Te tiene que indignar, te tiene que volver loco, te tiene que desquiciar ese dato. Si vos sos ministro de Educación y ves que los pibes no saben leer y escribir, no, enojate con la realidad. Y ¿sabes qué? Te venía escuchando lo que pasó con Romeo. Sí, con Rome, sí. Con Rome, cinco años. Sí. Bueno, me pasó... Rome le pasó a todos. Me pasó con Benicio de ocho, nueve, ahora tiene nueve. Le pasó... Estaba tirado en el sillón. Estaba tirado en el sillón. Yo me lo acuerdo perfecto. Bueno, 2020. 2020. No se podía levantar el sillón porque... Estoy aburrido, papá. Y bueno, no se podía porque no podían salir los chicos a la calle. Bueno, pero para ver, viste, de alguna forma que vea algún amigo, no se puede. Profesor particular, no se podía meter a nadie en la casa por la cuarentena. Y las clases, no, no, presta atención. ¿Cómo no presta atención? No, no se puede conectar. Porque tenés que estar conectado. Era imposible. Se me está ocurriendo en esta charla que para reemplazar y te quiero liberar, porque además está... ¿También mejoraste un poquito la garganta? Es la... No podemos hacer el chivo, ¿no? No, no podemos. Bueno, pero... Las pastillitas que te di. Esa pastillita está bien. Sí, las que te di. Muy buenas. Se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. Para tomar nota del basta en forma positiva, hay que reemplazarlo por el ya. 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 Ya, explícame tu plan económico. Ya. Empiecen a debatir ya. Y nosotros empezamos a preguntar. ¿Y cómo? Ya es el momento. Claro. A partir de ahí es cómo. Bien. Empecemos. Saquen ya. Vamos. Vamos. No porque el plan integral de... Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? La gente tiene una percepción que el ya es esta inflación que no se frena, este gobierno que no tiene plan inflacionario, esta pelea política que no va a conducir a nada. ¿Te puedo mostrar el plan económico del gobierno? Muy breve. A ver. Es un tuit. Es un tuit. La inflación bajó 0,7% este mes. O sea, el OCEA es genial. O sea que a este ritmo en cuatro meses estaría bajando la inflación 2,8 mensual. O sea, pasaríamos a tener una interanual del 33%. 20 puntos menos del 53% que dejó Macri al irse. O sea, aguante Guzmán. No lo dijo Bileida eso. No, no lo dijo. No por el OCEA. No. Claro, OCEA. OCEA. Lo dijo Luis de Lía. Este es el plan económico del gobierno. La inflación va a ir bajando, no sé bien cómo. Y va a bajar, y va a bajar, aguante Guzmán. Un tipo que tomó una comisaría, un tipo que agarró las trompadas a los productores agropecuarios en el obelisco. El condenado Amado Boudou aplaudido en el Congreso. El condenado. El cinismo. O sea que el cinismo es un veneno, ¿no? El cinismo de una parte de la política es irrebatible. Lo que tenemos que cuidar es que no nos intoxique a todos. Es como decís vos. A veces nosotros nos metemos en ese microclima y no sabemos cómo salir. Querido Johnny. Señor, un placer.